La planta de revisión técnica automotriz de la provincia de Granma mantiene la vitalidad de su objeto social frente a las carencias ocasionadas por la crisis económica mundial, lo cual encarece los precios de las piezas de repuesto y su disponibilidad en el mercado internacional, como también la escasez de combustibles, frente a lo cual se crecen y logran resultados relevantes, como el de mantenerse por varios años consecutivos con la condición de colectivo vanguardia nacional. Los resultados más importantes que tenemos nosotros es la noble tarea con la que trabajamos, que es la de salvar vidas. Un vehículo cuando pasa por aquí evita varios accidentes en la vía, así como muertos, leccionados y menos daño a la economía, porque una vez que hay un accidente, pues la economía se daña bastante, más las situaciones que estamos atravesando. La revisión que nosotros hacemos, nunca hemos paralizado las actividades, incluso ni cuando la COVID estaba en su momento más difícil. Siempre estos trabajadores, porque los represento yo, pero ellos son unos trabajadores que marchan al frente en cualquier tarea, por muy difícil que sea, siempre que sea en ara, de que haya un mejor desenvolvimiento y resultado para el Estado. El proceso de revisión automotor lo realizan con la mayor calidad, lo cual garantiza la seguridad vial al certificar la correcta disponibilidad técnica de los medios de transportación. Este colectivo distingue entre las entidades de transporte en Granma por la responsabilidad y empeño de los innovadores para mantener el funcionamiento de la tecnología que emplean en la revisión de los medios de transporte y la confiabilidad de los resultados. Elena Lienz, en directo.